Hey que tal amigos de Youtube, bueno pues en este video les traigo una partida de los juegos del hambre con unos amigos del clan de Yellow Dragon y pues bueno esta conformado nada mas y nada menos que por Yellow Recoder, TekaiUnderGamer, ShumaDroid, MatiGames y JorgeMegAndroid Y pues bueno amigos, ahora quédense a ver este video 3 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 6 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 9 10 11 11 12 12 13 14 15 15 12 15 11 15 16 15 16 16 16 17 16 17 17 17 18 19 18 un peto ahi yo tengo... nada no tienes nada y no sabes vamos yo lo voy a persiguir no lo voy a marcar me lo voy a marcar parece mi siguiente dos vamos 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 yo voy a estar atrás a qué cofre se lo despece se lo despece matalo no lo veo donde estas en nuestro par empujame con la mano empujame con la mano empujame con la mano hey 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 mati te vas matando te caes vamos vamos eso es todo ya lo mataron que eres esa marquilla me llamo me llamo estas cosas tengo una espada de acacho de este le llamo la mamá le llamo la mamá se te regenero la vida no 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 yo tengo toda la vida es como tierra abajo a ver yo quiero ver se tienen tres tierras acá hay otra acá hay otra no 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 hay otra acá hay otra acá hay otra oh ya lo vi ya te voy Ok ya voy Tecai Nada más puedo correr más rápido que yo ¿Tú? ¡Quítale dos veces! Si aquí está ¡Vamos Tecai! Exacto ¡Vamos Tecai! ¡Coño! Ok vamos ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa ahí? Vamos Ok Hay un montón de la... Quisiera un arco Aquí está, aquí está, ahí está Eso es todo Faltan, faltan tres Es un regalo mío Un regalito Ah están los cofres llenados, vamos, vamos Vamos al centro Ey todos al centro, todos al centro Vamos al centro Vamos al centro, vamos a matar a alguien No, cofre Ponte la... Ahí va a la... Te vas a decir Ya me las puse No... ¡Cállate! A ver vamos, vamos Estoy agarrando muchas cosas ¡Uy! Ya tengo mi espada de diamante ¿Quién quiere un hacha de diamante? ¿Qué es esto? Tengo Tengo... Yo, damelo Soy bueno en esto ¿Quién quiere algo de diamante? Tengo una espada de diamante ¿Dónde está el arco? Es pro ¿Dónde está el arco? ¿Dónde está el arco? ¿Alguien quiere una espada de diamante? Alguien quiere una espada de diamante Tengo espada de diamante ¿Quién quiere una? Yo tengo un palote Listo, gracias Mati Ahora, a ver, tomo esto, tomo esto Pájaro esto ¿Quién tiene? Marte ratones Yo tengo todos Yo tengo todos Chuma es el pro, sigan a Chuma Además de que aquí tiene espada de diamante Mátenlo Les estoy diciendo que tengo Otra espada de diamante, ¿Quién la quiere? Hoy Jorge tenemos a Igor Oigan, les estoy diciendo que aquí quiere una espada de diamante Jorge, ¿Quién quiere una espada de diamante? Te esperan que me cofé y no te tire mi hacha A ver, dale ¿Quién quiere una espada de diamante? Carajo ¿Oigan, yo a los pantalones? Está cansado ¿Qué tiene? ¿De qué? ¿Hay pantalones? ¿Hay pantalones? Yo lo que quiero es un buen peto ¿Te cae? ¿Quieres un peto de iron? Gracias, ¿cómo úsalo tú? Ten te cae ¿Ya tengo o qué no? No, pero bueno Yo tenía un pantalón y lo aventé un palo Nos compartimos todo Oye, ya lo voy a pasar, ahí te van los calzones Ahí te van mis calzones Un peto de iron ¿Faltan tres, no? ¿Cuántos faltan? ¿Y ahora qué partes quedan? Faltan tres Nosotros somos cinco, quedan tres ¿Dónde estarán? Yo tengo todos ¡Venga! Mati viene atrás de mí ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no Ya te quedo la raza Sí Ya se quedó Ya se quedó la raza ¿Venga? A ver, ya voy, ya voy, ya voy A ver, ya voy, ya voy Ya voy Al centro El otro, el otro, el otro aquí está Espérate, mataron a Mati Mataron a Mati Mati No soy youtuber y siempre a Mati Vamos, vamos Me matan, me matan Y entramos Dale, dale, dale Vamos Venga Me está quemando Vamos primero contra los opuestos Ahí está, ya quedamos los tres Una buena batalla Espérense, espérense Yo solo tengo tres corazones Yo tengo cinco Bien, pues vayamos a ver quién gana ¿Vale? Una, dos, tres Ay, no, me está quemando Ven para acá, ya la voy Ven para acá Y bueno amigos, ya me encuentro aquí en los saludos Si quieres que te mande saludos para mi próximo video Simplemente sígueme en Twitter Que te lo estaré dejando en la parte izquierda de tu pantalla Una vez de que me sigues en Twitter Yo estaré compartiendo cada video que suba Si tú eres uno de los primeros 50 en dar retuit Saldrá saludos en el próximo Un saludo para Alex Crafter Para Axel Espada Abraham MR Battle Full Droid Andrés Moreno Tony Johan Charmy Un saludo para Kering Lucas Simon Alejo Gamer Diego Ángel De Betito HD Alex Marcos José MR Gabo De Roboboy Un saludo para Bonnie de Bunny Un gran saludo para Un gran amigo Yellow Weekoder Alex64 Gamers Lucas Gamer José Israel Dragon Hacker Axel Pro Game Un saludo para Bruno Dani Esteban Te admiro Dash Un saludo para Danir Soul Silver Un saludo para Anthony Okadis Ken Droiden Jesús Johan Lucarios Linux Dark Droid Nuster Droid Un saludo para Ángel Joel Saúl Levi Gamer Jonathan Badio Fernando de Jesús Y bueno amigos Eso han sido todos los saludos Ya sabes Sígueme en Twitter Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Ros L Nos vemos Gracias.